Estamos aquí a tomar lugar en la reunión del Green Corridor. Y en esta reunión aquí nos salimos en la clave. Entonces, como nosotros sí vengamos, vía su infrateam, ganamos lo cual está el Banco Central. Y ahora tenemos el Banco Central. La cifra es la nota de la clave. Y ahora tenemos lo cual está el gobernador, el Parlamento, el CFT, Holanda y, más importante, el pueblo de Charubas también aguardan ganar el proyecto aquí. Y aquí es nuestra papilla, de lo cual está una carta del Banco Central que durante la reunión aquí, se fecha también un día de la reunión, el 29 de junio de 2015, el Banco Central manda una carta que nos manda a informar de la información que sale, de lo cual está el reporte del CFT, del 29 de dezembro de 2014. También tenemos una tabla, que nos manda a hacer todo el proyecto de la PPP, de lo cual, por ejemplo, el Green Corridor, lo que está en el país, tiene una inversión de $297 millones, y lo que está pagando para 25 años largo, y la suma de $29.3 millones. Y aquí es la cifra oficial del Banco Central, el CFT, el acuerdo de la reunión también, de lo cual está la situación que nos conocemos, lo que pasa en el país aquí, el Parlamento de Charubas y la información aquí también, el gobernador de la información, pero más importante, el pueblo de Charubas y la información aquí. Entonces, ahora, de repente, ahora nos ha cuestionado el asunto aquí, de repente, sale una carta del Banco Central, dirigida al señor Bermúdez, camina con nuestra visa, con el señor Baba Herdey, y se pregunta, recientemente, arriba el proyecto del Green Corridor, entonces, ahora, el Parlamento de la Comisión manda, el vice ministro, dos cosas. Entonces, mira, aquí, tenemos que decirle, que está haciendo aquí, que es cifra, que está mencionado, del reportaje, de CFD, la información, que no hayan, de infratiemen, del Ministerio de Ruimtelijke Entwikkeling, Infraestructura e Integración, día 29 de junio, de 2013, pues, el team, que está traje, para infraestructura, para ministro, se venga, a informar Banco Central, de cifra, de aquí, día 25 de junio, 2013, y en la explicación, que el proyecto del Green Corridor, lo costa, 297 milión, en un periodo de 25 años, y Banco Central de la Vista, con su cálculo, y lo está, y ahora, un 29 milión, que lo más se paga, para año.